Entonces, el primer tema del día es ese, ¿qué pasó con la reunión? ¿Qué pasó con la reunión? El segundo tema va a ser, oíganme, el de la reforma constitucional esa, que por cierto hubo nuevas detenciones, según Bloomberg anunció, y según ya se tiene con nombre y apellido identificado a los viceministros, ligados al tema por el cual hubo tremendo espectáculo la semana pasada con la detención y el fotografiado y luego el videograbado, el caso de Tarek El Aysami, Simón Serpa y Samar López. Ya vamos a hablar de eso, hasta un superbigote frustrado sacaron por ahí, uno que deberían eliminar completamente de los archivos. Y vamos a hablar también de qué otra cosa es que les iba a hablar, porque eran tres cosas las que, ah, pues obviamente lo de Israel, eso está, eso es muy importante lo de Israel. Vamos a hablar también del escandalete de Delcy Rodríguez, que a propósito del caso Coldos en España, vuelve a ser desempolvado. Voy a lo primero, vamos a lo primero, y lo extraigo de la página digital de tal cual. Vengan, ¿por qué no se dio, se preguntan aquí, la reunión entre Machado y Rosales este fin de semana? Pues bueno, ustedes leerán conmigo, vengan. Los invito a que lean conmigo. Aquí va llegando nuestro director técnico. Por favor, recupérame la música, que no hay música aquí. Please, si es posible. Ya llegó Miguel aquí. Bueno, vamos, vamos, vamos. ¿Por qué no se dio la reunión entre Machado y Rosales? Déjame aquí el clip para yo darle por aquí. Ajá. Bueno, ya les voy a decir por qué no se dio la reunión. Esto quedó metido en un saco, y ustedes me van a perdonar la expresión, y sobre todo aquellos que se... Eso, listo, ya está sonando chévere, gracias. Y está sonando alto, upa. Ya lo voy a bajar. Chévere, qué buenísimo. Gracias, Mike. Aquí está. ¿Por qué? Ya les leo. Ya les leo. Pero, ¿y por qué esto sigue... Sigue sonando si yo lo apagué? Eh, eh... Ahora se quedó pegada la música. No, yo la oigo que está desapareciendo. Bajito. No, yo le bajé un poquito de volumen aquí, pero ya va. Este... Música. Le doy aquí. Y aquí. Se quedó pegada la música. Nada, la bajo igual. Anota ahí por resolver lo de la música. Vamos entonces a ver esto. ¿Por qué no se dio la reunión? Leo con ustedes la página de tal cual. ¿Qué cosa? Pues ya vamos a tener que pagar el tema de que no nos aparezcan los mensajes comerciales. La reunión impulsada por la plataforma unitaria entre Manuel Rosales y María Corina Machado no se realizó, pues no hubo acuerdo sobre si debía ser una encerrona entre ambos o un encuentro que incorporase al resto de los representantes partidistas las puertas para una conversación entre la ganadora de las primarias y el candidato presidencial de Un Nuevo Tiempo siguen abiertas. ¿Quién escribe esto? Víctor Amaya. Víctor Amaya es el, es el, a ver, Víctor Amaya es el periodista que se quedó una sola música pegada. Víctor Amaya es el periodista que el, ah déjame que tengo dos de paso puesta. Ya se quedaron dos pegadas. Bueno, este, el periodista que ventiló la posibilidad de esta reunión, él escribió el poste en X la pasada semana, el viernes. Ahora, ¿a qué se redujo todo esto? Les iba a decir que no se moleste nadie, pero me parece una cosa ya, ustedes saben, subalterna, que no se moleste nadie. Oye, chismosos que son, ya es una cosa de chisme, ya es una cosa que no nos la merecemos los venezolanos. Y lo digo viendo los toros de la barrera, desinteresada, respetuosa y amablemente se los digo, y amablemente. A ver si los amigos que escuchan en algo nuestras opiniones, y me refiero a los dirigentes de los partidos políticos, y ya en esta oportunidad incluso a mi querida María Corina Machado también, ¿no? Dar la cara, salir, decir, sí, existe esto, yo quiero que sea así, el otro diga, sí, existe, prefiero que sea así, estoy consultando, esperen. Pero cuando dejan las cosas por terceras personas, lo convierten en un saco de gatos, en un caldero ahí de chisme. Y ustedes saben quién saca las cuentas y se frota las manos, el enemigo. Desde el viernes había expectativa por una reunión que se preparaba entre María Corina Machado y Manuel Rosales, convocada por la Plataforma Unitaria, como publicó tal cual, a partir de información obtenida de distintas fuentes opositoras. La ganadora de las primarias del pasado 22 de octubre había aceptado participar del encuentro, y desde un nuevo tiempo había mostrado la apertura de su candidato presidencial para tales conversaciones. No hay nada puesto, ¿quieres que ponga música? Ok, para tales conversaciones. La fundadora de Vente Venezuela estuvo de gira por Yaracuy, como todos ustedes saben, y el sur de Aragua, con actos multitudinarios en Urdaneta, Camatagua, San Casimiro y San Sebastián, a la espera de confirmación del encuentro para el domingo en la capital. Mientras, ey, se oye, apaguen el micrófono. A la espera de la confirmación del encuentro para el domingo en la capital. Mientras, el gobernador del Zulia recibió en Maracaibo a los integrantes de la misión técnica de la Unión Europea, que evalúa la conformación de una misión de observación electoral para el 28 de julio. Pero la reunión finalmente no se dio, principalmente por falta de acuerdos sobre su metodología. La petición de la plataforma unitaria había sido que ambos dirigentes se encontraran para conversar sobre el tema de una candidatura presidencial unificada. La respuesta de Machado fue positiva, aunque planteándolo no como un encuentro cara a cara, sino como un espacio que incorporase también a los representantes de los 10 partidos que hacen vida dentro de la plataforma unitaria. Desde un nuevo tiempo, estoy leyendo lo completo para que todos estemos al tanto de lo que ha estado ocurriendo, que a mí no me gusta, me parece desagradable, la verdad, fuentes de su directiva nacional resguardando su identidad. ¿Por qué resguardando su identidad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Lo va a seguir la policía o qué? Ni de un lado ni de otro. Me parece toda una pistolada, la verdad. Desde un nuevo tiempo, fuentes de su directiva nacional resguardando su identidad. ¡Oh! Confirmaron a tal cual, se pidió fuera una encerrón entre Rosales y Machado, primero, para luego llevar conclusiones a los partidos políticos. ¿Qué de malo tiene? Ahí siguen sonando las músicas. ¿Qué de malo tiene? Que haya salido el propio Manuel Rosales, que es lo que digo yo, que ya dejen la pistolada, que hable Rosales directamente a María Corina y María Corina directamente a Rosales. Oigan, que eso no tiene que salir como si fuesen novios. No, 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 no. Así hablen con parquedad, oigan, con parquedad. Pero que hablen. Es lo mejor para el momento, lo que yo creo. Lo que les recomiendo. Aló, ¿me están escuchando? Lo que les recomiendo. Preocupado como estoy, porque la gente está cansada, está fastidiada. Salgan con parquedad. Eso no quiere decir que se van a cazar, ni que se van de meriendita y paseo a un parque. Acampar, no. Salgan y digan. Manuel Rosales, salga él directamente y diga. ¿Por qué tiene que ser por bandas, por terceros, por fuentes que prefirieron no ser identificadas? No, mejora nada el enfermo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, con su fuerza, su tremenda fuerza en laboratorios comunicacionales, actuando incluso en su puesto chats y cosas por el estilo, donde se supone conviven ciudadanos que son opositores, ahí, ahí, sembrando intriga, gozándose un puyero al momento. ¿Por qué no sale Manuel y dice, yo estoy prefiriendo que sea primero una conversación entre María Corina y yo y tal y tal? Por esto y por esto, ya. Y María Corina que salga y diga si es verdad todo esto que estamos leyendo, ¿no? Porque como quiera que son por fuentes que quisieron no ser identificadas, con todo y el crédito que yo le doy a mi colega periodista Víctor Amaya, de tal cual, ¿no? Que salga y diga, este, no, bueno, yo sí me dijeron de hablar con Manuel Rosales, no tengo ningún problema, pero yo prefiero que sea con los 10 jefes de la plataforma unitaria, y él incluido porque es el jefe de un nuevo tiempo, porque así, asado y por esto y aquello. Y que salga el secretario ejecutivo de la plataforma unitaria, el doctor Omar Barbosa. Esto es una pistolada, ustedes, discúlpenme lo, 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 digamos, radical que pueda sonar con esto, pero es una gran pistolada. Voy a ir con más de eso, ¿ah? Voy a ir con más de eso. Aquí está lo de un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo asegura no haber recibido invitación formal, claro, esta es la publicación también de tal cual, ¿no? Para reunión con Machado. Ah, no, faltaba más. Invitación formal. Bueno, claro, le tenían que mandar una invitación con la cito, digo yo. ¿Será? Perdonen. Y mi molestia es para ambas partes, ¿no? La verdad, la comparto con ustedes. Y no es que creo que tengan el mismo peso electoral ni nada. Nadie se llama engaños ni empiecen a perder tiempo aquí en el chat. A decir, ¡ay, no! Que tú, que tal, que cual. No, 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 no. Está clarísimo que la candidata unitaria es María Corina Machado. Ganadora de la elección primaria con más del 92% de los votos. Que sigue saliendo a la calle y sigue logrando concentraciones multitudinarias. Que hasta ella misma expresó su satisfacción por la sorpresa que se llevó. Dijo ella. Aquí les presenté yo esa declaración el sábado. No, mentira. Eso estaba en la declaración que le dio la voz de América y no se los pude presentar el sábado. Cuando ella dijo que ella misma se sorprendió porque tenía algo, algo de expectativa, algo de temor sobre cómo iba a reaccionar la gente. Y la gente le salió en Aragua y le salió en Yeracuy. Y eso no tiene nada que ver con atender lo fáctico. Lo fáctico es que tenemos un gobierno de facto dictatorial enfrente que ha imposibilitado su candidatura y en consecuencia hay que actuar. Y en este juego fáctico al único que permitió la inscripción, según entendemos nosotros, porque bloqueó cualquier otra inscripción, la dictadura, fue Manuel Rosales. Y Manuel Rosales ha dicho hasta la saciedad que está dispuesto, si hay la propuesta de otro nombre que tenga todo el apoyo de la unidad, a entregarla. O sea, todo eso está en el ambiente. Entonces, ¿cuál es la pistolada de que nos hagan perder tiempo a los venezolanos que queremos que haya una propuesta en la cual nos alineamos todos a luchar con más fuerza dentro y fuera del país? Perdón, pero es así, es una gran pistolada. Bueno, aquí en la de un nuevo tiempo, y ya les voy a leer también contenidos de la cuenta X de Luis Florido, que han estado activo en esto y es un... en esta campaña, junto con Carlos Valero y otras personas, amigos míos también, todos, en la primera línea del tema del equipo para este trance electoral de Manuel Rosales, ¿no? Un nuevo tiempo asegura no haber recibido invitación formal para la reunión con Machado. Veamos qué pasó aquí. Tras dos artículos publicados por tal cual, en los que se decía que habría una reunión entre el presidente de un nuevo tiempo y el gobernador del sur, ya Manuel Rosales, y la coordinadora de 20 de Venezuela, María Corina Machado, y que luego la misma no cedió, varios partidos políticos de la oposición confirmaron que sí se generó dicha solicitud por parte de la dirigente política para conversar con el candidato presidencial Maravino. Así lo expresaron Primero Justicia, Voluntad Popular y Encuentro Ciudadano. Entonces, estamos hablando de la representación a quien le ponemos de Primero Justicia. Tomás Guanipa. Bueno, ahí hay más... ¿Cómo es que se llama? María Carmen... Esta muchacha, Martínez, de portuguesa, que es supuestamente la coordinadora nacional nueva, ¿no? María Victoria. Carmen... Ay, Dios mío, sí. No, no, tampoco. Google, por favor. Voluntad Popular, se supone, Freddy Superlano. Y Encuentro Ciudadano, claramente, del Sassolórzano. En sus redes sociales señalan que el pasado 10 de abril, María Corina Machado propuso a la Plataforma Unitaria que convocara a una reunión en la que estuvieran los partidos que conforman la coalición. Ella y Rosales. Ajá. Esto lo dicen representantes de la Plataforma Unitaria. Las tres organizaciones coinciden en que a través de la Secretaría Ejecutiva, Omar Barbosa, se hicieron todas las gestiones posibles para llevar a cabo el encuentro y tratar los temas referentes a la candidatura y tarjeta de la unidad de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio. Sin embargo, advierten que hasta horas de la noche, el domingo 14 de abril, hasta noche, no habían tenido respuesta por parte de Un Nuevo Tiempo. Encuentro Ciudadano recordó que el gobernador Rosales pertenece a Un Nuevo Tiempo, uno de los partidos que integra la Plataforma Unitaria y, por tanto, su presencia y participación en las reuniones de esta instancia unitaria debería ser un asunto absolutamente natural para nuestra organización política. Esta reunión debería darse a la brevedad, dice ella, a nombre de Encuentro Ciudadano. Primero Justicia resaltó que la mayoría de los partidos... Bueno, pero entonces, fíjense, colocan aquí los posts, las publicaciones en la red social X de cada uno de los partidos. Veamos cuál fue la posición de cada uno. Primero Justicia. El pasado 10 de abril, María Corina Machado propuso a la Plataforma Unitaria Democrática convocar una reunión en donde participaran los partidos de la PUT, Manuel Rosales y María Corina... María Beatriz Martínez. Perdón, María Beatriz, por haberme olvidado de tu nombre. Siempre entre el María y el Carmen y una cosa así me enredo. María Beatriz Martínez. El propósito de la reunión es construir una opción electoral unitaria y viable que... ¿Qué más dijo? Y viable que nos permita avanzar con firmeza hacia el 28 de julio. Ayer, 13 de abril, se reunió el Comité Político Nacional de Primero Justicia y decidimos redoblar los esfuerzos para que este encuentro se lleve a cabo. Es decir, que estuvieron reunidos el sábado los directivos de PJ. En este sentido, hemos hecho diferentes intentos para concretar la reunión tripartita, siendo que la mayor de los partidos de la Plataforma Unitaria Democrática están de acuerdo con la urgencia de la reunión y están dispuestos a llevarla a cabo. Sin embargo, aún no se ha materializado. Aspiramos que los buenos oficios del secretario de la Plataforma rinda frutos. Bueno, esto fue Primero Justicia. Vamos a buscar Encuentro Ciudadano. ¿Qué publicó el partido de Elsa Solorza? En virtud de que desde Encuentro Ciudadano nos hemos empeñado en el manejo transparente del proceso que se lleva a cabo en torno a la inscripción de la candidatura presidencial de la unidad. Informamos al país que en fecha 10 de abril nuestra candidata... Ajá, 10 de abril. Es decir, que esto viene rodando desde cuándo? Desde el miércoles. Nuestra candidata unitaria, María Corina, propuso una reunión con la presencia del gobernador Manuel Rosales en la Plataforma Unitaria. El gobernador Rosales pertenece a un nuevo tiempo, uno de los partidos quinto, 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 quinto unitario. Debería ser asunto absolutamente natural. Hemos de destacar que desde ese momento la Secretaría Ejecutiva de la Plataforma ha hecho todas las gestiones necesarias. Las máximas autoridades del partido, se refieren a este encuentro ciudadano, han sostenido diversas reuniones para agotar los esfuerzos que se requieran en aras de la concreción de la reunión. Bueno, tranquilos, que no cunda el pánico, ¿no? Yo también me molesto, pero en este momento. Esto no quiere decir que se acabó el tiempo para la reunión, ¿no? Corre también el tiempo, corre también el tiempo en el tablero internacional. Vuelvo, vuelvo, vuelvo a la nota inicial y voluntad popular que dijo el pasado 10 de abril también, lo mismo. Bueno, pero yo les voy a leer ahora lo que publicó Luis Florido. Luis Florido señala lo siguiente. Préstenme atención. Este es el más reciente, 11 y 56 de la noche del domingo. Casi a la medianoche, dice Luis Florido. Los que sacan comunicados mintiendo no están a la altura del momento que vive el país. Existe la necesidad de presentar una opción clara ante la arbitrariedad. El adversario está en Miraflores si quiere seis años más. Se los damos. Ojalá y el secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria hable. Me extraña porque Luis Florido, obviamente, es de un nuevo tiempo. Bueno, venía de Voluntad Popular. Es de un nuevo tiempo ahora. Es uno de los fundadores de Voluntad Popular. Es de un nuevo tiempo. Y fíjense cómo esto se vuelve un tremendo, una zampableras. José Amalio Graterol, que es representante de 20 en Estados Unidos, dice los que intentan robarse a la voluntad del pueblo expresado el 22 de octubre jamás estarán a la altura del momento que vive el país. El candidato no lo escoge Maduro. Bueno, yo la verdad que creo que para no seguir en esto, porque esa conversación se tiene que dar, pero si la reunión la planteó la misma María Corina Machado, ¿no? Y hay una respuesta que dar. Y se dijo el fin de semana, salió a la luz pública. Oigan, oigan, si se iba a contestar que no es verdad que hayan hecho saber, porque vamos, por Dios, ¿de qué estamos hablando? Si todos tienen los teléfonos de todos, no me vengan a mí a fregar con eso, a cortar con ese vaso de cartón. ¿Ah? O sea, por favor, se acabó el tiempo. Ya basta, ¿qué les pasa? Moléstense todo lo que les dé la gana. Me importa un pito. Ya basta. Me molesta cómo se frota las manos el régimen. Pistolada tan seria. A hablar, ya. Y repito, si todavía no están dados los extremos para que se concrete la información, te den la cara directamente sobre este tema, tanto Manuel como María Corina. Yo creo, repito, diga Manuel Rosales, yo creo que lo mejor es que primero hablemos de María Corina y yo por una serie de circunstancias que quizás entiendo podría decir que hay algunas presiones de otras organizaciones que no le harían bien a una reunión de primeras ampliada y tal. Punto. Diga lo que tenga que decir. Exprese lo que sienta con naturalidad. Que la gente lo va a agradecer. Y en el caso de María Corina, si es desde el miércoles de la semana pasada, y si son verdad todas esas versiones, salga ella misma a decir, o estuvo de gira, maravillosa gira, en la gira diga, yo le pedía tal y cual, pum, pam, pero si queda todo nada más, tú sabes, entre algunos medios de comunicación y algunos voceros contestando por bandas, no, mentirosos, no están a la altura, no, qué tal, si sigues en eso, en que le estás quitando la oportunidad a Venezuela, que estás, no, hombre, y discúlpenme, discúlpenme, ustedes también, mis queridos amigos, en el chat de Instagram y en el chat de, y en el chat de, de, de YouTube, si me ven tan alterado, comencé no tan alterado, pero es que me molesta, ¿ah? Me molesta la guarandinga, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Por Dios. Mira, hubo otra, otro, esto fue de ayer, ¿no? A propósito, una publicación de Nick Merevans, vamos a ver primero cuál era la publicación de Nick Merevans, ¿no? Dice Nick Merevans, a ver cuándo escribió esto Nick Merevans, lo escribió el 13 de abril a las 9 de la noche, es decir, el sábado, ¿verdad? A las 9 de la noche. Escribe esto Nick Merevans, vamos a ver, Comando de Maracolina Machado confirma la razón por la que aún no se ha dado la reunión con Manuel Rosales, vía punto de corte. Yo no vi públicamente, ¿cuál es el comando? ¿Quién habló a nombre del comando? Perdón si me dieron un tubazo, como se llama en periodismo, a eso de que te agarraron desprevenido y te soltaron la noticia por otro lado, pero yo no lo vi, ¿ah? Entonces, ¿qué son? Voceros, fuentes que reservan su identidad, pistolada mano, pistolada verdaderamente, ah, ya va, inhalo, exhalo, háganlo conmigo, inhalen, exhalen, Comando de Maracolina Machado confirma la razón por la que aún no se ha dado la reunión con Manuel Rosales, vía punto de corte, pone, durante las últimas horas circuló información sobre una supuesta reunión entre Manuel Rosales y Maracolina Machado, desde la plataforma unitaria ratifican que la redacción de, a la redacción, ven, desde la plataforma unitaria ratifican, ¿quiénes? A la redacción de punto de corte, bueno, ahí, ahí, vimos las publicaciones de un nuevo tiempo, voluntad popular, y, no, de un nuevo tiempo no, de voluntad popular, lo de un nuevo tiempo es que no han recibido formalmente la invitación, ok, está bien, chévere, eh, los otros, por favor, busquen, este, lacitos bonitos, ¿no? Bellos, y hagan una, todo digital, tranquilos, eso no cuesta nada, un diseñador, y envíen la invitación, pues, voy, ya, 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 ya estoy desparramando cinismo y sátira, ¿no? ¿Ah? Qué barbaridad, comenzando la semana, qué barbaridad, uh, Dios mío, eso es lo que se llama en, en España un subidón, ¿ah? Voy, durante las últimas horas circuló información sobre una supuesta reunión entre Manuel Rosales y Maracorino Machado desde la plataforma unitaria ratifican a la redacción de punto de corte que aprobaron hace unos días pedirle a Machado y Rosales que se reunieran para allanar el tema de la candidatura unitaria y la situación de las dos tarjetas. Fue el doctor Omar Barbosa quien se encargó quien se encargó quien se encargó quien se encargó de hacer las gestiones ante Machado y ante Rosales. Los dos aceptaron, con la diferencia de que Maracorino pidió incorporar a los jefes de los diez partidos que conforman la plataforma unitaria, porque son por votación quienes deciden quién se inscribe en la tarjeta propia de la PUD y porque la de la manito, ya saben, ¿no? Y porque fue la plataforma quien propició la primaria. En este punto cabe destacar que la reunión no se ha concretado porque ante la solicitud de Machado de que estuviera en la plataforma unitaria, es Rosales quien no ha respondido. Esto se lo confirma a punto de corte, miembros del comando de campaña de Maracorino Machado, con quienes establecimos contactos de manera directa. ¿Quiénes? Bueno, no sé, fuentes no quisieron ser identificadas, porque el saco de gatos tiene mucha garra, se están echando mucha uña a todos. Mientras esto sucede en las redes sociales, algunos miembros de Un Nuevo Tiempo han salido al ruedo a negar dicha solicitud de reunión. Mira cómo se tratan todas las cosas. Creo que hoy voy a tener a Nígmer, por lo menos lo mandé a invitar en la noche, ¿no? Una cosa, le voy a preguntar, ¿por qué, miembro? Nombre y apellido, por Dios. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes escuchándome eso de que no se hipersensibilicen, no se hipersensibilicen? Y había gente que me llamaba, Larisa, ella no me está llamando. Había gente que me escribía, ya no me escribe, deben estar hiper, contra hipersensibilizados. Totalmente. No, no, es que no, que no. ¿Cómo se me ocurre? Sí, sí, ahora eres como el coco. ¿Cómo se me ocurre? Ey, y uno llevando taparazos por tratar de equilibrar las cargas y de que el mar no esté tan picado, ¿no? Así es. Entonces, y yo dejando clara cuál es mi posición, firme, clarita, sin equívocos, y dando las mejores recomendaciones. Y a los que me llamaban por teléfono, que ya no me llaman, a los que me escribían, que ya no me escriben, les debe estar picando el coco y diciendo, pero no, ese tipo está, ese tipo está contra nosotros. Y otros diciendo, no, ese tipo está vendido para el otro lado. Por favor, ¿qué les pasa? En este punto acabo de destacar que la reunión, ¿qué? Sin entender que lo que uno de verdad quiere es, por favor, que salga el régimen. Claro, claro. No, 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 pero además, vale. ¿Saben qué? ¿Saben qué comporta dedicación y trabajo? Tratar de escucharlos a todos, de entender a todos. Estoy hablando de la ciudadanía. Leerlos permanentemente, hacer, esto se llama empatía. Incluso hasta cuando lo atacan a uno. ¿Por qué? Ajá, uno hace empatía. Pues por esto, por esto. La gente está harta. Hablen directamente. Repito, con la parquedad que quieran o con la simpatía que quieran. Pero hablen, hablen. Bien. Mientras esto sucede en redes sociales, algunos miembros de Un Nuevo Tiempo han salido a negar dicha solicitud de reunión. Para el momento de la elaboración de esta nota, nuestra redacción estableció comunicación con Luis Florido para verificar la información sin obtener respuesta hasta el momento. Maracolina Machado y la Plataforma Unitaria siguen esperando respuestas de Rosales y desde el comando de campaña de Maracolina afirman que es falso, que Un Nuevo Tiempo desconoce la información sobre esta reunión. ¿Quién dice en Vente Venezuela o en el comando de María Corina, donde hay gente que no es precisamente de Vente Venezuela, que diga que es mentira, que los otros no conocen? No les digo. Es una cosa de, ya es una cosa de comadres de baja ralea. Ah, qué feo, ¿no? Pero así es. Ya es un pleito entre comadres, ya prácticamente. Y el otro gozando un puyero el régimen. ¿Ah? Gozando un puyero. Y entonces, Luis Florido dice, a diferencia de ti, mi integridad no me permite salir a publicar un capture de WhatsApp. Pero debo responderte categóricamente ante el intento de periodismo que ahora pretendes hacer. ¿Qué te pasa, Luis? Ahora la escribiré, porque estos son los tiempos en que todo el mundo... Y fíjense que yo hice juicio crítico del escrito de... De enigma, ¿no? Porque me parece que podría haber ahondado en detalles. Pero bueno, aquí llegaron los rectores. Ya deben estar... Ahí me deben haber pasado ya por... Imagínense ustedes, ¿eh? Los consejos evaluadores. Hay grupos que se han hecho. Hay grupos donde están en eso. A diferencia de ti, mi integridad no me permite salir a publicar un capture de WhatsApp. Pero debo responderte categóricamente ante el intento de periodismo que ahora pretendes hacer. Me escribiste a las 8 y 23 pm para consultarme y mi respuesta a las 9 y 11 pm fue... Hola, Nimmer, eso no es cierto. ¿Vas a sacar captura de pantalla de la respuesta que te dé como hiciste con Carlos Valero? Tu respuesta fue... Ya publicamos. Evidentemente, tenías premura en replicar una información que, como ya recalcaron Carlos Valero y Luis Emilio Rondol, es falsa. Entonces, bueno, por lo menos aquí, en este trabajo que estamos haciendo de prácticamente de pesca, ¿no? Estamos pescando. Claro, por eso él publica, hace 14 horas, que queda verificada esta información por distintas fuentes y medios. ¿Quién publica a quién? Nick Merevans. Sobre... ¿Pero de qué estás hablando? Sobre lo de la reunión. ¿Pero cuándo? Es la misma publicación que yo acabo de leer. Es que no veo, yo no veo. ¿Pero qué estás viendo tú ahí? El tuit de Nick Merevans. ¿Ahorita lo abriste? Sí. Ah, no, 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 yo no había... Pero espérate entonces para que me digas, porque esto era del sábado en la noche. Entonces, este es un tuit más nuevo. Dice 14 horas, sí. Ah, ok, pero entonces, por favor, por favor, que ya bastante desorden tienen estos señores y señoras, ¿no? Sí, es verdad. Como para que nosotros también vayamos a contribuir al desorden o al traspapelamiento de la información. Tienes razón. Muchas gracias. Entonces, hola, Nick Merevans. Eso no es cierto. Ah, ok. Evidentemente tenías premura en replicar una información que, como ya recalcaron Carlos Valerio y Luis Emilio Rondón, es falsa. No entiendo aún por qué el insistir en algo que desde nuestra dirigencia nacional se ha desmentido, pero tú sabrás cuáles son tus intereses. Igual quedamos a la orden cuando quieras realmente obtener una respuesta de nuestra parte. A ver, ¿qué le dice Luis Florido? Oye, no me diste prácticamente chance de responderte. Y Nick Merevans, si lo que le dio fue unos minutos nada más para que respondiera antes de publicar, bueno, parece que no estuvo tan bueno, ¿no? No estuvo tan bueno. Uno escribe, llama por teléfono, pum, 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 y si no es ese, llama a otro. Ahí está Luis Emilio Rondón, Carlos Valero. Supuestamente esas son las fuertes, como estamos pescando, pum, 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 información para ver cómo es la cosa. Entonces, Carlos Valero, Luis Emilio Rondón y Luis Florido dicen que no es cierto que hayan hecho saber, y los demás dicen que desde el miércoles pasado, desde el 10, que hayan hecho saber a Manuel Rosales, que se le requería para una reunión en la que María Corina prefería que estuvieran presentes todos los representantes de las 10 organizaciones de la Plataforma Unitaria Democrática. ¿Ustedes creen que es justo que todos estemos perdiendo tiempo en esto? En vez de Manuel Rosales y María Corina Machado, públicamente, ey, sabemos que no se quieren ni ver. Ay, sí, qué cosa. Sabemos que se tienen tirria. Ay, Dios mío, ay, qué descubrimiento tuve. ¿Ah? Sabemos que desconfían el uno del otro. Oh, Dios. Qué cosa, qué pecado acabo de pronunciar. No, chico, váyanse al carril. Ey, y esto, allá ustedes, si lo quieren poner a competir con la buena relación, con la que siempre han contado conmigo, con la amistad, porque yo siempre, en aras de la amistad y en aras de la buena relación, saben que siempre tengo lo que yo pienso de la manera más genuina, amable, afable, este, y además, eh, de buena fe, expuesto para ustedes. Ajá, ahora sí. ¿Qué fue lo que respondió, por favor, Nick Merevans? ¿Ah? Nick Merevans dice así, queda verificada esta información, refiriéndose a lo de la reunión. Dice, pone abajo un, un, otro tuit donde dice, comando de María Corina Machado confirma la razón. Pero, 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 pero el tuit de abajo es de quién. Dice, de Nick Merevans, donde, o sea, él mismo pone. Él se responde a sí mismo. Exacto. Ajá, ok. Donde él pone, comando de María Corina Machado confirma la razón por la que aún no se ha dado la reunión con Manuel Rosales. Espérate un momentico, pero, pero ya va, vamos a buscarlo de una vez. Del 13 de abril es ese. Nick Merevans, aquí está, aquí lo tengo en pantalla. Comando de María Corina Machado confirma la razón por la que aún no se ha dado la reunión. Ese fue uno fijado del 13, del sábado. Exacto, entonces él, hace 14 horas, dice, queda verificada esta información por distintas fuentes y medios, igual que anteriores, igual que anteriores. Espero que aquellos que dijeron que eso era falso, ofendieron, etcétera, en nombre de una postura política partidista, tengan la capacidad algún día de aprender a hacer política de otra manera. Ay, Dios mío bendito que dijiste a los dedos. Ustedes saben que también tiene un movimiento político Nick Merevans, ¿no? Tiene derecho, epa, epa, epa. Y también, no, 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 no. Y claro que el debate y el pleito y tal, eso es normal en política, sí, pero lo que no es normal es que dejen pasar el tiempo y que pudiendo solucionar, hablando claro y raspado y dando la cara sobre este tema, ¿ah? Nos tengan a todos sometidos a semejante novela. Total. Ah, váyanse al carril. Mira, aquí había otra, este, hace una hora, Larisa. Hace una hora, dice Nick Merevans, porque se sintió aludido, obviamente. Claro. Lo llamaron mentiroso, lo llamaron, este, ay, ¿cómo hago yo para no envenenar más el caldo? Ah, lo llamaron mentiroso primero, lo pusieron en juicio el tipo de periodismo que hace. En fin, y entonces, ¿qué dice Nick Merevans? Más allá de quien tenga la razón sobre el que miente y el que intenta hacer de manera medianamente transparente las cosas en medio de una autocracia como la venezolana, cosa que las informaciones que se van develando van dejando claras, nos toca reflexionar y actuar sobre la necesidad del cambio de forma y fondo de la conducción política actual. El gobierno autocrático que tenemos es una deriva de la manera de hacer política que hoy también intenta predominar en varios sectores opositores. Y que el pueblo venezolano rechaza, sea rojo o azul. La manera viciada de hacer política pensando en el príncipe de maquiavélico o el arte de la guerra de Sun Tzu, como manuales a repetir, divide y vencerás, entre otras cosas. Repetir paso a paso para el éxito político es lo que ya está vencido y goza del mayor desprecio posible. La repolitización, bueno, no, aquí sí es verdad que aún hoy, aún sin que haya muerto lo que tiene que morir y sin que nazca lo que tiene que nacer, debemos concertar de manera seria dos cosas. A muy corto plazo, sin que sea un asunto exclusivo de algunos, sino de una gran mayoría, debemos decidir el mecanismo que logre que la candidata o candidato unitario pueda participar en la elección del 28 de julio, en articulación de la mayoría de los factores posibles. Y en segundo lugar, pero no menos importante, debemos concretar la constitución de un espacio de conducción política verdaderamente democrático. Bueno, en fin, en fin. Ay, Dios mío, ese barbarazo acabó con todo. Sí, señores, sí, señores, sí, señores. ¿Cómo les parece? Está grave la cosa, ¿no? Terrible. Está grave la cosa. Pero bueno, vamos a ver qué pasa el día de hoy. Este, ¿sabes si tengo ya normalizado el tema de la musicalización? ¿No sabes? Creo que sí. Vamos a ver. ¿Tú crees que sí? Vamos a ver. Ahí está sonando música, pero es que aparece como si no la tuviera activa. Ahí se apagó. Ahí está sonando otra música. Por eso, pero aparece como si no la tuviera activa ninguna música. Bueno, pero ahí está. Sí, por eso, pero no. Pero no, no. Hay una desconfiguración del... ¿Cómo es que se llama este aparatito? Stream Deck. Stream Deck. Bueno, vamos a leer mensajes. Primera tanda. Vamos con Instagram. Venga. Ah, pero antes, antes de ir al Instagram. Recuerden ustedes, amigas y amigos, lo que siempre les recuerdo, ¿no? My Braces. Sí, señores. My Braces es la solución para aquellas personas que, estando en los Estados Unidos, tienen algún problema dental que atender. Y ya saben que aquello no es solamente dolor en la boca, sino dolor en los bolsillos, ¿no? Porque, ay Dios, qué presupuestos incosteables. Resulta que todo esto está resuelto en My Braces. Mi centro de salud bucal en Haya Lía. ¿Saben por qué? Bueno, les voy a contar por qué. Porque resulta que en My Braces ustedes no solamente tienen todas las especialidades odontológicas en un solo lugar, sino que, además, tienen acceso a los mejores precios del mercado, los mejores planes de financiamiento en todos los Estados Unidos. Y, además, ya hay gente que ha estado comunicándose con My Braces por nuestra promoción desde distintas partes de los Estados Unidos. Y hay familiares que están en Venezuela que llaman a sus familiares y amigos en los Estados Unidos y le dicen, llamen a My Braces y todo lo demás. Y están ya planificando viajes desde Nueva York, Boston, Chicago y otras partes de los Estados Unidos hacia Miami. ¿Saben por qué? Porque llegan tempranito, en vuelo tempranero. My Braces está a cinco minutos del aeropuerto. Y para aquellos que vengan con una cosa más, digamos, más elaborada, más compleja que tratarse, hay hotelería a buen precio a los alrededores del aeropuerto de Miami. Oigan, y se está preparando, estuvimos hablando con nuestros amigos de My Braces, el servicio de irlos a buscar en el aeropuerto incluso y tramitar la logística con la hotelería alrededor del aeropuerto. Y usted saca la cuenta e igual gana, 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 o mejor dicho, deja de pagar, deja de pagar, deja de pagar y gana salud, gana calidad y gana solución a su problema. Por eso siempre les digo que, hablando de My Braces, sonríe que la vida es bella. Venga. Estoy en Jailía. Les voy a presentar a mis dentistas. Estamos en My Braces, aquí el mejor equipo de especialistas odontológicos cuenta con recursos de avanzada tecnología para la atención de toda la familia. Diseño de sonrisa 3D, los mejores implantes dentarios, ortodoncias tradicionales e invisibles y cuánto más para nuestra salud bucal. En My Braces, dolor bucal, no. Dolor de bolsillo, no, porque además de tener los mejores precios, tenemos la posibilidad de financiarte de dos y hasta tres años. En la 160 Jailía Drive están mis dentistas. Con My Braces, sonríe que la vida es bella. Y ahí tienes el número telefónico, 786-431-1451 para las llamadas desde el exterior, más uno, 786-431-1451. Ahí se van directo al WhatsApp. Y sigan la cuenta de My Braces Miami en Instagram, My Braces Miami Dental Clinic. Sonríe que la vida es bella. Sí, señores.